M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el linsame tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno pero bajo sabana Te estás portando mal, será casi gata Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te estás portando mal, será casi gata Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada